Todo pasa, 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 pasa... Me pongo auriculares, si ellos quieren se los ponen, si no, no se los ponen. Está Gustavo Cordera, que me estuvo a punto de sacármelo ya directamente. ¿Cómo está Gustavo? Bienvenido, gracias por venir. Bien, cambió la realidad. Estamos en una especie de realidad virtual. En el momento que nos sacamos esto, nos estábamos comunicando entre nosotros. ¿Y ahora? Nos estamos comunicando con la gente. O sos consciente de que la gente está escuchando nuestra comunicación. Exactamente. También. Qué raro, ¿no? Que escucharnos a nosotros mismos nos da una referencia de cómo nos puede escuchar la gente. Porque cuando uno se escucha por adentro... Y mirá, acercate al mic. Por afuera. Cuando te escuchás adentro, vos acercate... Me escucho por adentro, me escucho por afuera. Sí, perfecto. Ahora pongo una voz más sensual. Me muevo por allá. Una voz más atrapante. Está muy bien. Y no estás solo, porque... ¿Me presenta la dama? Sí, sí. Estela Céspedes, la mujer de Gustavo, ¿hace cuánto tiempo? Desde el 89. Lo pregunto a vos también, porque si no parece que... Desde el 89 es un montón poni, saca la cuenta. Es un montón de tiempo. Y algo así como 32 años. Y hoy, compañera de... 33. 33 años, tres hijos. Por completar el combo... Exacto. Es importante el detalle. Sí, tres hijos. Y compañera de la caravana mágica. Hoy también parte de la banda de Gustavo Cordera. Sí. Hace ya... ¿Siete? ¿Diez? Doce años. Dos. Es un montón. Son cifras altas. Muy, muy altas. Sí. Bueno, te decía recién, Gustavo, cuando charlábamos antes de hacer la nota, que tuviste un momento de una exposición, de un cachengue mundial, donde eras arrastrado de un lado al otro, contra tu voluntad. Porque después uno elige a veces a dónde se mete, pero a veces que no elige a dónde lo lleva la marea. Y que me interesaba puntualmente saber cómo es volver de la cancelación, si es que es la palabra correcta, según tu mirada. Es una forma, una norma que se ha impuesto con la que en este programa no estamos de acuerdo y le percibimos algo muy fuerte, independientemente de los motivos por los cuales quedes ahí en el centro del quilombo, o no. Y eso es por donde quiero arrancar, porque me cuentes cómo es volver a exponerte y a sentirte pleno y a estar bien, después sentirte tan repudiado, tan cancelado. La cancelación en sí mismo es, desde mi punto de vista, todo lo que es censura, todo lo que es imposición o condena, lo único que genera siempre es lo contrario de lo que se persigue. O sea, es la ley de atracción. Si vos querés eliminar algo, le das vida. Lo que no te mata te fortalece. Si vos no podés en una guerra terminar de vencer al enemigo, en un momento de la presión que le vas a generar a ese enemigo, si lográs que siga teniendo vida, el día que le soltés esa presión, no podés ejercer una presión constante siempre, ese enemigo se va a fortalecer y, bueno, va a dar vuelta al partido. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo conmigo en este momento? Di vuelta al partido. Sencillamente porque las canciones y el arte tienen mucho poder porque hay generosidad, hay amor, contagian alegría, le benefician al otro de tal manera que en el balance es mucho más importante el amor que el desprecio, tiene como más poder. Entonces yo sé lo que tengo para dar. Funciona la cancelación, funciona, pero sobre todo cuando una persona es resiliente, como soy yo, toma cada obstáculo como una posibilidad. Para mí el haber muerto socialmente me dio la posibilidad de construir adentro mío, adentro de mi cuerpo, reencarnar, para decirlo de alguna manera, desde otro lugar. Ese personaje provocativo, irritable o irritante, excéntrico, revolucionario, falleció. Y eso fue lo mejor que me podía pasar en ese momento porque lo estaba sosteniendo ya siendo una persona grande, ¿viste? Entonces está bien cuando lo sostenés, cuando tenés 25 o 30 años, que la energía te da para sostener eso, pero ya pisando los 55 años, ese personaje tenía que morir, pero claro, ese personaje también te da éxito, te da fama, aceptación de la gente. ¿Cómo soltarlo? Claro, ¿cómo soltar algo que funciona? Lo que te hace bien. Yo te hice muchas notas, Gustavo, y vos muchas veces elegiste matar a diferentes versiones tuyas y diferentes personajes, vaciarte, quedarte sin un... Pero esta no la elegiste vos. Y eso es una gran diferencia. Este no lo elegí yo. Las otras veces dijiste, me quise quedar sin un mango, me quise fundir el motor, me quise ir a cero para reiniciarme. Acá pasó. No lo elegí. Incluso en un momento de surgir, cuando la banda empezaba y empezaba a haber un momento luminoso después de la salida de Bersuit y todo lo otro. No lo elegí, pero sí lo elegí, porque lo vi en terapia eso. El inconsciente, de alguna manera, siempre tiene... La sombra mete su cola, ¿no? No hay nada que se pueda esconder. Y yo quería matar a ese personaje, porque me estaba haciendo daño otra vez, a mí mismo. Y lo venía, venía ensayando, ya venía ensayando desde antes. Ya venían las notas y Leandro, mi manager, me dice, estás por desbarrancar, estás por desbarrancar. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Estela me dijo, el día anterior me dijo, tengo un mal presentimiento, cuídate. ¿El día anterior a lo de TEA? Sí, no te veo bien, me dijo. Contame vos, Estela. Porque aparte uno dice, te sentís un copado. Me llamaron de una escuela de periodismo, voy porque soy un copado. En la previa. Claro. Pero algo sentiste vos. Sí, algo sentí. Y viste que las sensaciones o todo lo que ocurre en el mundo interno es como muy difícil de explicar, como que está ahí. Y yo lo veía un poquito ansioso en cómo se expresaba, en los chistes que hacía. Cuidado. Hay un documental, no sé cómo decirle, en YouTube, que se llama La fábula del escorpión, que espero que después de esta nota se vea mucho porque me parece que es muy rico y muy ilustrativo de quién sos hoy. Y un poco también de este proceso donde Estela habla mucho y se muestra, y por eso yo quería que seas parte de la nota, donde decís en varios momentos somos totalmente distintos, pensamos diametralmente opuesto, te diría en todo. Y digo, ¿qué es la parte que te une sacando a la familia que armaron? Porque cuando armás familia eso te une para toda la vida. Pero sacando eso, alguien que pensás distinto en todos los temas. ¿Dónde está la parte que te une? El arte nos une. El arte, la mirada artística, la filosofía, el diálogo. Hablamos mucho, compartimos mucho nuestro mundo interior y eso es muy poderoso. Listo, quedó sin palabras. Cuando habla ella, empiezo a inhibirme porque habla del corazón, habla de verdad. El personaje muere ahí. Me siento, claro, siento que lo que estoy diciendo no tiene ninguna relevancia. Y ahí es donde se pone interesante. Y podés llevar todo a la otra parte porque el desacuerdo arranca también Gustavo en la fábula de la escorpión que está en YouTube dibujando un círculo y diciendo nuestro encuentro es esto. Es una gota de sal. Y todo lo demás no es desencuentro. Es sospecha, infidelidad. ¿Nombrás cosas más pesadas que desencuentro? Sí, la vida misma, las relaciones humanas mismas, en todas sus formas. Para mí la experiencia de vivir es tan maravillosa, tan rica, cuando la vivís de una manera honesta con vos mismo. ¿Qué te da la posibilidad? Es a mí que me gusta resolver mi caos interior con el arte, me gusta sintetizar, me gusta el lenguaje que propone la poesía, las melodías. Me gusta componer, o sea, eso que está disgregado, me gusta componer. Entonces, en ese barro de cosas que vivo, cuanto más amplio sea, cuanto más me involucre en el infierno, más voy a encontrar luz ahí para construir arte. O sea, soy una persona que me gusta experimentar lo que digo con la palabra, no lo digo porque lo escuché en la televisión, ni porque me lo dijeron. No soy una persona fácil de adoctrinar. Más bien sos alguien que le gusta ir por el lugar donde te dicen que no vayas. Es porque me parece que ahí, en el error, está la fuente misma de la vida. Ahí, en el error, yo creo, yo me encuentro con Dios ahí, en las equivocaciones. ¿Quién es tu Dios? ¿Sos creyente o encontraste una manera de relacionarte? Mi corazón, mi sensibilidad... Dios es música, Dios es música, dice la bomba loca cuando termina. Mi sensibilidad, mi corazón, mi intuición, mis pálpitos, mi sentir, está... O sea, sos vos. Una vez, soy yo, una vez que entré, abrí la puerta del error. Entonces, jamás me podría yo a mí mismo condenar cuando me equivoco. Y al otro, Gustavo, ese farsante, no sé cómo podés calificarlo para despegarte de él. Lo amo, lo amo porque me ha hecho vivir experiencias hermosas. He visto reír a muchas personas. A mí me encanta cuando la gente se ríe, es feliz, tiene alegría. Me gusta regalar alegría. Y ese personaje entrañable ha alegrado la vida de multitudes. Entonces, ¿qué puedo hacer más que abrazarlo? Pero hay un momento de la vida donde no se pueden sostener los personajes. Sirven para experimentarte porque es como el vestido social que uno tiene. Cada uno se presenta ante el mundo con su personaje y cuando va a la almohada y cuando estás con vos mismo, ese personaje ya no te sirve más porque si no te estarías engañando. Somos, de alguna manera, impostores, pero no conscientes de eso. El personaje ese no soy yo. Ese personaje es, de alguna manera, quien me representa. Y en el que yo me experimento. Como en una obra de teatro. La vida para mí es un juego, es una gran obra de teatro, donde hay puestas en escenas maravillosas. Y entonces, con esa mirada, yo puedo capturar algo sin tanto sufrimiento y tanto dolor. Porque si no, sería todo drama, sufrimiento. No, claro. Y para eso también es necesario, no sé, el perdón, la indulgencia. No sé, hay algunas personas que pusieron cosas muy espesas. O sea, te trataron de violador, de asesino. Yo no sé de cuántas cosas. De algunos no te extrañó, pero de otros sí. Sí, sí, sí. Pero el tema... ¿Qué haces con eso? ¿Cómo te reconstruís con la gente querida? A mí lo que me dolió de todo eso no fue lo que la gente hizo, sino mi ingenuidad. ¿Ingenuidad en qué? El haber creído que yo era parte de una gran familia llamada humanidad, donde el éxito me había dado de alguna forma un lugar de reconocimiento, de afecto, de cariño, pero que era ilusorio. Porque en el fondo, cuando suceden estas cosas, cuando uno muestra una debilidad, podés ver perfectamente las personas que siempre te tuvieron o bronca, o envidia, o competían con vos y no te lo manifestaban. Entonces pude ver en ellos eso. Y fundamentalmente, nosotros, vos también, somos personas en las cuales la gente proyecta cosas. Las proyecta. Entonces... Por eso, parte central de la terapia es entender que al que le hablan es a ese personaje. Exactamente. Ese personaje activo... ¿De la mano lo conocen? A mí no me conoce la gente que dijo eso de mí. No sabe nada de mí. Entonces, yo no me daba... No hablaban de mí, eso estoy seguro. Sí, estaban hablando del personaje. O de cómo se comportaba el personaje. Pero digo, ese lugar, esa pantalla donde la gente se proyecta, la viene estudiando muchísimo la Gestalt a través de Carl Jung. Carl Jung era un psicólogo contemporáneo o estudiante científico de la mente humana, porque antes no era psicólogo. Era contemporáneo a Freud. Freud se dedicó mucho más al análisis y Carl Jung a la simbología y al inconsciente. El chabón tenía... Cada vez que llegaba un paciente, le hacía escribir en un papel todo lo que detestaba. Cuando terminaba de escribir, él ya sabía quién era la persona que tenía enfrente. Porque lo que vos detestás, sos vos mismo proyectado en el otro. Entonces, con esa concepción, cada uno que me decía algo a mí, yo sabía quién era. Yo me decís todo esto y lo primero que pienso es en tus compañeros de la banda, no es para meter la ficha ahí, pero Estela es Estela Céspedes. Y es un tema que vos hablás en la fábula del escorpión de vuelta. Y decís cosas conmovedoras y muy, muy fuertes. O sea, una pareja musical creativa y uno se pone de novio con la hermana de su pareja musical creativa. Trastoca todo, hace que el camino al éxito y las peleas y las separaciones tengan un ingrediente totalmente diferente y doloroso, me imagino, para vos. Sí, y difícil también. Muy. Muy difícil. Porque es difícil de explicar, muy difícil de entender. Es difícil. ¿Cuál es la parte más difícil para vos de todo este tránsito? Ubicar cada cosa en su lugar. Y no involucrarse tanto emocionalmente, como que termina en un drama o en una cosa así. Pero vos sos emocional, es lo que dijo él. Soy muy emocional. Vos vas al corazón cada vez que hablás. Y sí. Entonces, abrirte el micrófono, es como te siento contenida porque digo, si hablo como soy yo, voy a contar mucho que no sé si quiero. Es más sentimental que emocional. Y está buena la diferencia. Porque las emociones tienen que ver con la mente y sentimiento hay uno solo y tiene que ver con el corazón. Es la alegría, es el amor. Hay un solo sentimiento. Emociones hay varias. Tienen que ver con la mente. Viviste la vida del rockstar con todo lo que eso significa. Fuiste la mujer de un rockstar con todo lo que eso significa. Sí. Bueno, vos sabés que yo nunca lo vivía así. No. Yo siempre estaba con un ser humano. Vos eras el que echabas a las esposas de los camarines. Ya sabemos todo para qué. Sí, claro. Y ahora haces una banda con tu esposa, dice el mismo. El momento de echar a las esposas de los camarines. ¿Qué hace una de las esposas como vos, por ejemplo? ¿Cómo te bancás eso? A mí me daba mucha risa eso. Realmente. Le venía en furia, en bronca, en peleas, etcétera. Y no me parecía parte, realmente no era algo que me parecía tan importante y tan grave. Me parecía también que formaba parte como del folclore. Una banda también es eso. Una banda también es eso. Te planteaste, lo tengo que aprender, lo tengo que aceptar. Claro. Observar lo que sucede, lo que yo necesito que suceda. O lo que yo creo que debe ser una banda. O sea, observarla, mirar quiénes son. ¿Quiénes son esas personas? ¿Realmente están así? ¿Y entonces? Sigo muy atado a ese docu, porque arranca con un pacto. Hubo un día que dijo, mirá la canción que escribí y te mostró un pacto. Ah, sí. ¿Me contás ese día? Bueno, a ver si me acuerdo, porque trato de... Es vieja la canción. La Matera, año 95. Ah, vos te acordás todo. Si querés, contame vos. Sí, vos te acordás. Yo muy celoso. Ella se había separado, por vez, número, ya en esa época, 200. Ella se había separado. Siempre. Yo me iba. O sea, había momentos en que necesitaba vivir otras cosas, por ejemplo. Sí. O sea, ¿no? Bueno, yo se me iba. No sería capaz de abandonar este barco. Jamás. Ah, o sea, vos tuviste siempre... Ella, cada tanto no te aguanta más, digamos. Unas mil veces. Una vez... Pero vos tampoco, también. También te pasa, no la aguanto más, pero no tenés los huevos de irte. Una vez tuve una separación, una separación que fue gloriosa. Ya en la época, con bastante fama. Y ya tenías dinero también. Entonces, te dijo, no vengas más. Era un peligro. Vos dijiste, ah, ahora vas a ver. Ahora vas a ver. Esta la damnificabas a ser vos. Fui a una agencia y diseñé una Alfa Romeo convertible. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Me fui a un shopping y me compré un montón de ropa de color. Un montón de ropa de color. Dije, la rompo. Salgo con el Alfa Romeo, las chicas, Quilombo, se pudrió todo. Ahora sí voy a ser una estrella de rock de verdad. A la noche, antes de ir a buscar el otro día al Alfa Romeo, me dice, venite que Yanela te extraña. Pasé por la agencia y le dije, che, loco, no te enojas, pero no me la voy a llevar. Pero, pelado, la enseñaste hoy a la mañana. ¿Por qué cambiaste de opinión? No, es que voy a volver a mi casa. Llamé a mis amigos y le digo, che, loco, esta ropa es una mierda. ¿Te la querés llevar vos? Y a Larcón, que estaba soltero y todo. Y yo, sí, a mí me queda bárbaro. Y se empezó a vestir mis amigos con la ropa que me había comprado. ¿Y vos? Esa separación terminó ahí. ¿Y el payaso triste? Esa separación terminó ese mismo día. Hubo varias separaciones y todas muy... ¿Le ponés épica a la separación? Son épicas. Hay una cuestión de tristeza ahí medio. No, pero yo no quería vivir tristeza en esa separación. Justamente que tengo éxito. No, en el momento del éxito, ¿cómo voy a vivir una tristeza? ¿El éxito y el fracaso? Dos impostores, como dice Jorge Luis Borges. Claro. Mirá, cuando recién estaba escuchando a este muchacho que vino antes... Santiago Bilinkis hablaba de la adicción a las redes y de cómo se está yendo al demonio todo. Es maravilloso porque yo estoy observando, siempre me pasa lo mismo. Cuando la gente observa algo y lo pone a la luz, lo revela, lo denuncia, llamalo como quieras, yo ya estoy viendo la aparición y el nacimiento de lo contrario. ¿Qué viene? El vinilo, el contenido profundo, la búsqueda de la sensibilidad y la sintonía fina, el sentir por encima del pensar. O sea, si bien hay una hegemonía de eso que estamos diciendo y hasta inclusive yo estoy a veces 10 horas en el celular... Sí, estamos presos. No, y poné porque tengo que vender una fecha y poné una foto y una foto mejor y todos estamos presos de eso. Yo estoy observando cómo el ser humano siempre tiene esa capacidad de reparación, de enfrentarse a una hegemonía avasallante con alguna respuesta. Y creo que la respuesta que viene es interesante. Creo que al entretenimiento se le responde con arte. Creo que el entretenimiento quiso ocupar el lugar del arte, pero no tiene con qué, porque el entretenimiento es imagen y el arte es contenido. Y creo que el contenido está siendo cada vez más poderoso, más profundo y más consciente. Hay un darse cuenta generalizado que hace que todos los que nos damos cuenta pensamos diferente. No nos podés meter en ningún colectivo, porque todos los que nos damos cuenta pensamos diferente, pero sentimos parecido. ¿Cómo es estar en la banda de tu marido? Y no sé, darle un marco a la pregunta porque es muy amplio. Es muy amplio, sí. Bueno, pero estás un montón. Estás un montón. Sí, estoy un montón. Me imagino que es intenso. Me imagino que es divertido. Me imagino que es difícil. Sí, es todo eso. Porque no estuviste en otras bandas antes tampoco, ¿no? No, no, no estuve en otras bandas. Entonces eso es más significativo, es como una primera experiencia. Estuviste al costado de una banda que la viste crecer. Sí, sí, desde el primer show. La viste tocar en Arlequines y la viste tocar en River. Y antes también, sí, totalmente. Todo el proceso viví. Y es, o fue, o es, ya no sé bien si fue o es. Me parece que ya es como una manera de vivir, ¿no? Es como, es eso, es como una manera de vivir. Es despertarnos o escuchar música o compartir eso mientras nos tomamos un mate, mientras vemos qué le pasa a nuestros hijos, mientras cuál va a ser la próxima fecha, hay que cortar el pasto, hay que comprar la comida del perro y tenemos que ensayar. Era una pregunta más para vos, entonces. Porque vos sí tuviste otras bandas. Sí, el tema es que cuando ella te está contando eso, y a mí me vino una experiencia que escuchamos ayer. Salimos a comer y estábamos con Charlie Nieto, que es un amigo, es un actor conocido, amigo de Cocosil, y vos lo conocés a Charlie. Bueno, y nos contaba que estuvo en una obra donde había un túnel y la gente pasaba y había unas fragancias y tenías que pasar por un túnel y después llegabas al show, ¿no? O a la sala. Y yo recuerdo, por ejemplo, en el año 94, Estela siempre participaba, hacía cosas artísticas que tenían que ver no con subirse arriba al escenario. Y recuerdo un show en Arpegios, en el año 94, donde ella preparó con un grupo de gente con la que trabajaba, un túnel donde te vendaban los ojos y pasabas adentro del túnel y vivías distintas sensaciones, fragancias, te hablaban en el oído, te acariciaban, y cuando salías del túnel te daban un beso y te abrazaban, y así entrabas al concierto. En esa época Bersuit trabajaba de esa manera y cada vez que había alguna performance con esas características, ella de alguna manera las dirigía. Y yo, estando adentro de la banda, llevaba siempre a la banda muchas ideas que no me pertenecían, que tampoco decía que eran de ellas, pero ideas de videos y demás, porque la mirada artística más, la sintonía fina del sentir, ella es exquisita para eso, para todo lo que es más sutil. Yo soy más intenso, entonces a mí lo que me cuesta siempre es entrar en un lenguaje más sosegado, suave, femenino. Siempre fui más tribunero. Vos tenés que tratar de bajarte a vos mismo. Exacto, y ella lo logra, lo logra con sutileza, con profundidad. El 9 y el 10 de septiembre toca en Vorterix a las 9 de la noche. Cortitas, ¿qué es Bersuit para vos? Un momento muy feliz de mi vida. Tus viejas canciones están arriba del escenario, el que va el 9 y el 10 de septiembre, se va a encontrar con esas que te va a pedir o te vas a enojar de que te pidan esas canciones. Loco, estoy con la caravana mágica, estoy con el Schubert, estoy con Lele. No, no, es que esas canciones forman parte de mi vida y hay algunas que son inoxidables, o sea que traspasan todos los tiempos, que no tienen tiempo. La soledad no tiene tiempo, el viento trae una copla no tiene tiempo, un pacto, mi caramelo, no tienen tiempo. Amor es perro no tiene tiempo, yo tomo, el estallido, la bolsa, son canciones sin tiempo, o sea, las pones en cualquier momento y representan un sentir con un lenguaje que puede pertenecer a cualquier era geológica, digamos, para decirlo de alguna manera. ¿Y cuántas te quedan de esas adentro que todavía no salieron? Que por ahí, en Junta acá con la Dama y con el grupo de Rocha, van a salir. ¿Tenés idea? Nuevas, decís. Sí, digo, ahí adentro capaz que había 20, 25 esas, había 300, 400 que están todas registradas, pero hay 20 que son elegidas y por ahí pariste 15, digo yo, ponele, me quedan 5. Es difícil de saber, es imposible. Hay muchísimas. No sé si me entendés. Hay muchísimas canciones, muchísimas canciones que no cobraron la vida, que cobraron esas canciones por infinitos motivos que para mí son entrañables y tienen como el mismo valor, el mismo poder. Pero que pase eso, ¿qué hace que pase eso? Que pase lo que pasa con las que nombraste recién. No lo sé, realmente no. ¿Alguna sospecha? No lo sé. Tocás una fibra del que la escucha, tocás algo. No lo sé. Mira, para decirte la incapacidad que tengo para hacer eso, La Bomba Loca existe de milagros porque yo pedí a la compañía, le pedí a los productores que la saquen del disco, porque parecía una canción inconducente, duraba 6 minutos y medio, no la iban a pasar de ningún lado y tenía distintas partes, una canción de cumbia. Digo, no, no, ya está, sáquenla. Mira, lo que me hubiera equivocado es... Es un poco el símbolo de la caravana, de la bandera. Es una gran bandera, sí. Es 6 soy mi soberano también, hay agua de río, son canciones que están súper metidas en la gente. Y sobre todo, lo sorprendente es que las canciones que más proyección tienen son las últimas. Las 4 de cuerpo, el baile del error, es un temazo a mi criterio, es un hit, tarde o temprano lo va a hacer, también va a ser eterna esa canción. El baile de la libertad, el baile de los bichos y el baile de los esclavos. Y las últimas 4, tiradera para vos, tiene 5 días y ya está explotando. Y todavía ni siquiera tiene video. Me parece que lo actual es lo más... Nunca antes en mi vida había tenido 60 años. Es la primera vez. Es lo más nuevo que tengo para ofrecer. O sea, la temperatura que me da el crear en este momento de mi vida, el entusiasmo que me da y la mirada que tengo, enriquecida por todas las cosas que me sucedieron, hace que las canciones que escribo hoy sean de alto poder. Entonces, esas canciones, yo le pongo todas mis fichas que van a ser canciones también tan importantes como La Soledad o... O las que nombraste recién. Sí, sí. Inclusive, a mi criterio, tienen más profundidad, mejores letras. Hice muchas preguntas yo. ¿Hay algo que ustedes quieren decir? O lo expresan con las canciones o arriba del escenario. Miraron a mí los dos. No, no. La miré a él, pero te incluí en la mirada. ¿Hay algo que quedó por ahí atragantado? ¿Sabés qué? No. No, yo estoy limpio. ¿Vos sabés? Estoy limpio hace ya mucho tiempo estoy limpio. ¿En qué sentido? Que no, ya no escondí, no tengo nada que esconder, ni siquiera mis hijos. Mis hijos, cualquier cosa que me pregunten. Pero la más desfachatada, se la respondo... ¿Con crudeza? Con el corazón. Con el corazón. O sea, diciendo la verdad desde el corazón, no desde la provocación ni desde la reacción. ¿Te arrepentís de algo de esto? ¿Del provocador que fuiste? No. No. El arrepentimiento es un castigo cristiano que no ha conducido a nada. El arrepentido solamente lo hace porque siente culpa. Y la culpa no es más que el odio a uno mismo. Entonces, ningún ser humano merece ser odiado por los errores que comete. Y menos por sí mismo. Entonces, ¿cómo me viene a arrepentir? Tenés una guitarra ahí, así que vamos a cerrar con una canción. Son las 3 y 10 de la tarde. Está Gustavo Cordera y Estela Céspedes. Su mujer hace 30 y pico, creo que no le invocamos la fecha exacta. Madre de los tres hijos que tienen, ¿cómo se llaman? Ailén, que es la más grande. Yanela, la del medio, que es la artista de la familia. Y Gino. A veces. A veces algún coro. Tengo ganas de cantar esta. Es la última que salió, que la pueden escuchar grabada y es mucho más linda que lo que lo voy a hacer, pero del corazón me sale esta. Los que se lanzan, los que tropiezan, los que nunca terminan, los que no empiezan, los que jamás serán invitados. Los escondidos, los ninguneados, los disidentes, los desertores. Ha llegado el momento de prender los motores. Digan presente. Tan nutritivo es cerrar. Tan saludable perder. Por eso el que siempre gana se pierde. Oye. Los más distintos, los diferentes. Los más brillantes, inteligentes, los creativos, los resilientes. Los más rebeldes, los más valientes. Que se lo precisa de forma urgente. Y digan presente. Presente. Presente, sí. Tan nutritivo es cerrar. Tan saludable perder. Por eso el que siempre gana se pierde. Oye. Tan nutritivo es cerrar. Tan saludable perder. Y a toda la gente le canto. Es perfecto fracasar. Es perfecto fracasar. Aunque duele tanto. Cuando una piedra se rompe. Entra el sol. Es perfecto fracasar. Es perfecto fracasar. Porque aprendí tanto. Cuando una puerta se cierra. Cuando una puerta se cierra. Se abre en dos. Es perfecto fracasar. Oh, sí. Es perfecto fracasar. Es perfecto fracasar. Aunque duele tanto. Cuando una puerta se cierra. Cuando una puerta se cierra. Se abre en dos. Doscientas mil. Un millón. 9 y 10 de septiembre. 9 de la noche. Ahí en el teatro de colegiales. En el Vortering. Gracias Gustavo por venir. A charlar un rato. Gracias Matías. Porque siempre me diste un micrófono. Me prestaste el oído. Dejaste que mi voz se exprese. En momentos donde tener a Cordera en el piso. Era un delito. Gracias. Gracias por el hito. Gracias. Muchas gracias. Pausa. Sigue. Todo pasa. Mira vos.